Con una mirada al pasado Un primero de marzo pero de 1791, nació el poeta y médico mexicano Manuel Eulogio Carpio Hernández, fundador de la Academia de Medicina. En 1845, el Congreso de Estados Unidos aprobó la anexión de Texas a su territorio, delimitando la demarcación al sur con México hasta el río Bravo. En 1854, se proclamó El Plan de Ayutla, redactado por Juan Álvarez e Ignacio Comunfort. El objetivo era derrocar a Santa Ana. En 1952, murió el médico Mariano Azuela. Destacó como escritor de novelas y relatos sobre la Revolución Mexicana, autor de la conocida novela Los de Abajo.